Es lo que pasa en Bogotá, pero en Cali las autoridades también ven con preocupación el panorama en materia de salud luego de los desórdenes del pasado fin de semana, donde se presentaron aglomeraciones, lo que podría incrementar la velocidad de contagio y la ocupación de UCI en la ciudad. Stephanie Perlaza, ¿qué medidas se implementarán para controlar la situación? Ana Milena, por ahora será con controles viales en los que se articulan agentes de tránsito y policía en los distintos puestos de control, especialmente en las entradas y salidas de la ciudad. Pero Ana Milena, si continúan las aglomeraciones, los desórdenes y por esto se llega a presentar un aumento en los casos de COVID-19, no se descarta que en Cali vuelvan las medidas restrictivas. Con el aislamiento selectivo y la flexibilización de medidas, muchos caleños parecen olvidar que la pandemia continúa. La apertura de los distintos sectores trajo consigo aglomeraciones, tapabocas, malpuestos y desorden social, lo que, según las autoridades, podría generar una segunda ola de COVID-19 en la ciudad. Esperamos de todas maneras que haya un aumento en el número de casos en Cali y obviamente qué cantidad y la magnitud de esa nueva ola podría y depende básicamente de la alta movilidad y de las aglomeraciones que podamos tener. Cali se acerca hoy a los 40.000 casos positivos de coronavirus, pero un indiscriminado aumento en esta cifra conllevaría a adoptar nuevamente estrictas medidas restrictivas de la circulación. Si hay un aumento inusitado y se está desbordando, se volverán a tomar en cuenta o a tener en cuenta este tipo de medidas. Para evitar situaciones como las del pasado fin de semana en la vía al kilómetro 18, donde cientos de personas generaron horas de congestión, se articularán policía y tránsito para establecer puestos de control y garantizar la bioseguridad en los distintos corredores viales. Vamos a buscar implementar cuatro retenes viales hacia la vía del kilómetro 18, hacia la vía Cali-Buenaventura, hacia la salida de Ginebra. Más de 200 agentes de tránsito intervendrán en las principales entradas y salidas de la capital del Valle. Esos agentes se dividen en dos turnos y lo que hacemos es tratar de tener por lo menos 200, 250 agentes operativos por turno que los distribuimos en los distintos servicios y puntos de la ciudad. El llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, ni mucho menos relajarse con las medidas de autocuidado para evitar entrar nuevamente en cuarentena. Para garantizar la presencia de tránsito y policía en estos puestos de control, se extenderá el servicio hasta pasada la medianoche para evitar el desorden social, que es un alto factor de riesgo en medio de la pandemia que continúa. Desde el centro de Cali, Stephanie Perlaza, Noticias Caracol.